por llamar, 268-6033, 268-6033, es el teléfono para que nos llamen, si ya identificaron, son cinco imágenes, ya dijeron la primera que es Guatemala, esta que es por Jota, que la atraviesa un río que se llama Parecido al País, donde bautizaron a Jesucristo, si usted vio películas de Semana Santa, ahí ya nada que ver, así que ahí está la línea pues para que se comuniquen con nosotros. Alejandro, yo sigo con una invitada que está con nosotros a esta hora, porque todos nosotros tuvimos la oportunidad de crecer, los que ya tenemos de los 38, 40 hacia arriba, crecimos con un papá y una mamá trabajadores, y eso fue lo que nosotros crecimos pensando, que teníamos que ir a una universidad, graduarnos de esa universidad, conseguir un trabajo, trabajar en esa empresa por unos 30 años, hasta llegar a una pensión, porque así fue como nuestros papás lo hicieron. Pero digamos que de un tiempo para acá hemos visto como existen papás que son emprendedores, y ahora los hijos están aprendiendo a ser emprendedores. Me acompaña Esmeralda Marulanda, un hombre muy bonito, Esmeralda Marulanda, ella es docente, consultora de orientación empresarial, y vamos a hablar de cómo enseñarle a los hijos a emprender y a generar riqueza. Qué tema tan delicioso, Esmeralda, bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. ¿Usted sí sabe dónde quedan los países, o no quiere ganarle el fraile, 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 o no quiere ganarle el fraile. Bueno, primero que todo, los niños, esta nueva ola, esta generación, están más sensibles al tema de emprender que los que crecimos para los 80 y todo el cuento, ¿no? Claro que sí, de hecho, ahorita hay una generación en el mercado laboral, que son los millennials, y estos millennials casi siempre tienden a emprender. Entonces, estos chicos ya vienen como con ese chip, con ese ADN, tienen un empleo, y emprenden también, y lo estamos viendo muy común en estos tiempos. Yo creo que para nadie es un secreto que tener una segunda columna financiera es maravilloso, es decir, errático es también el que dice que todo el mundo tiene que ser emprendedor. No, bájense de esa nube, tener un trabajo también es maravilloso, pero es bien importante siempre tener una segunda columna vertebral ahí financiera. Yo siempre lo he dicho, si echaron a Messi del Barcelona, echan a cualquiera. Entonces, es mejor tener esa columna. ¿Cómo pueden los papás desde ya ir educando a sus hijos para que sepan que también hay que ganarse la platica y que también se trabaja duro? Porque cuando uno es niño no tiene como ese concepto del dinero, por eso uno dice, cómpreme, cómpreme, cómpreme. ¿Cómo empezar a educarlos desde el tema del dinero desde chiquiticos? Hay muchas formas, pero vamos a empezar cómo ayudarlos a que aprendan a ganarse el dinero, ¿cierto? Y vamos a trabajar desde la parte del emprendimiento. Uno de los tips que les enseñamos a los papás es enséñelos a solucionar sus propios problemas. Ok. Porque los cotidianos, los del día a día, toda una dificultad con un compañero en el colegio, no hice la tarea y los papás siempre estamos en función y en aras como de ayudar a nuestros hijos a solucionarles la vida. Es verdad, cuando llegan los niños, ve papá, es que se me le cayó las ruedas al carrito y uno dice, venga, mi hijo, yo se lo cuadro. O le compro otro. Venga, exacto, venga, bote ese, ya compramos otro. Entonces, una habilidad que un empresario o un emprendedor exitoso tiene es la solución de problemas. Y cuando nosotros hacemos una lluvia de ideas para que mi niño llegue triste del colegio porque le pusieron una mala nota porque no llevó la bata del vestido de baño para ir a natación. Y uno corre, paga un in-drive, paga una moto, paga lo que sea, con tal de que al muchachito no le vuelvan a colocar mala nota. Grave error que le estoy enseñando, ¿cierto? Que siempre hay que solucionarles la vida y un empresario exitoso todo el tiempo tiene que aprender y sabe que se enfrenta a muchas decisiones y que toda la vida tiene que estar o compro aquí, o vendo aquí, o pago aquí, o solvento con esta plata aquí y luego pago. O sea, el empresario tiene que tener esa habilidad y esa es una forma de desarrollar mentalidad emprendedora en nuestros hijos. Es verdad, yo creo que deberíamos cambiarle el nombre a la sección que estamos teniendo porque no es enseñarles a los hijos a crear riqueza, sino enseñarles a los papás a dejar que los hijos hagan las cosas por sí solos porque nosotros los papás obviamente siempre vamos a tratar de no, venga, mi hijo, yo le ayudo, venga, hagamos esto, venga, hagamos aquello. Primer paso, que empiezan a solucionar sus propios problemas. Segundo, ¿qué hacemos con el tema del dinero? Porque yo soy papá y yo cuando no era papá decía, no, a los niños no les puedo decir sí a todo. Y no, pues, ¿cómo que me di una muñeca y ahora me veo yo, venga, vamos por ella inmediatamente? ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo aprender nosotros también a ese tema? Importantísimo, entre más rápido lo aprendamos nosotros los papás, mucho mejor y es fomentar el ahorro en los niños, eso es súper ganador. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Le compramos el marranito para que eche monedas? Hay muchas técnicas, ¿cierto? Y siempre que vamos a ahorrar es importantísimo que tengamos un fin en la mente, siempre. Es necesario que sepamos para qué estamos ahorrando. Entonces, quiero para un juguete, hay muchas técnicas, por ejemplo, hay una que funciona mucho. A ver, cuénteme una. Mire, hay una que es tener como una alcancía o como un cajón abierto, porque cuando tú tienes el marranito, que obviamente funciona, pero es tener la plata ahí guardada y como la tentación y no la puedes sacar nunca, pero también es enseñarle. Hay una que tú tienes un cajón, le pones cuatro o tres divisiones y esto es para tus gustos. Ah, qué bien. Para tus confites, para el juguete que quieres, esto es para una emergencia que se presente. ¿Como por ejemplo cuál? Porque no va a ser que se me añode el inodoro de la casa en Gamo a cambiarlo con su plata. Esa es responsabilidad del papá, ¿cierto? Esa es una emergencia, pero como para él. Sí, entonces lo invitaron a una actividad y hay que poner una cuota y la mamá pues en ese momento no tiene, pero usted tiene plata ahí para esas emergencias que se te presentan, ¿cierto? Perfecto. Vamos por una pijama en la casa de un amiguito y hay que llevar algo, tú sé qué va a llevar. También sería muy rico tener un espacio para ayudar a otros. Me encanta, me encanta porque entonces desde Yayo están viendo es que es con la plata mía, no con lo que mi papá me dé que le cae del cielo porque ellos obviamente no tienen la conciencia de eso. Tengo preguntas que nos han hecho en redes sociales, ya se las voy a hacer, pero mientras tanto está con nosotros María Eugenia. María Eugenia, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú mujer? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Contame un chisme, ¿vos tenés hijos o no? Sí, tengo dos. ¿Y qué años tienen? ¿Qué edades? Ya están adultos, tienen 31 y 38. Ya te mantienen, este tema no porque es que ya te tienen que dar plata o no, ¿sí te dan platica o no? A veces, a veces. No, ¿cómo que a veces descarados? Hay que dar bastante platica. Bueno, me supongo que vas a participar...